Buenas chicos de Galgo del Sur, pues aquí estamos en el hospital con otro perrito, este perrito se llama Grobi y ha llegado aquí con una patita mal, vamos a ver qué más se le encuentra durante la consulta de revisión le están haciendo ahora mismo una ecografía y nada, vamos a ver qué es lo que nos dicen, ¿verdad? que tiene una patita que no utiliza, veremos a ver, bueno, vamos a seguir a la tarea Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver